Acá es la tabla Hola, hola y muy buenos días Soy Entes de Frecuencia Humanista Como saben, hoy les estaremos hablando de deporte Ya sea de fútbol, ciclismo, atletismo, etc Hoy nosotros les estaremos hablando de la Liga de Campeones De la Champions Y de muchos temas interesantes que tenemos de deporte Saben que esto nosotros lo hacemos con mucho cariño para ustedes Tenemos todo lo actual que hay en el deporte Entre otros Bueno Daniela, ¿qué nos viniste a hablar hoy? Bueno pues yo les voy a hablar hoy de Ronaldinho Su nombre completo es Ronaldo de Asís Moreira Mayra, ¿tú de qué nos vas a hablar? Bueno yo hoy les voy a hablar un poco De dos equipos que siempre han tenido un versus Yo digo que desde que se crearon esos dos equipos Y desde el Atlético Junior y el Atlético Nacional Que siempre esos dos equipos han tenido un versus Y hoy les voy a hablar sobre el partido que tienen Ellos dos y sobre dos jugadores que se lesionaron Pero que ya van a poder jugar del equipo del Nacional Bueno y yo les estaré hablando de la Liga de Campeones Como saben la UEFA Champions League Y de los partidos que se jugaron Como saben bueno les traemos la mayoría de nuestros temas de fútbol Y ya quiero decirles que el Tour de Francia comenzará mañana Falta un día para que comience Que es el Giro de Italia que se dará por RCN y Caracol Y vemos que ese deporte es muy importante Si el ciclismo Como aquí en Colombia siempre se destacan los ciclistas colombianos Como Nairo Quintana que siempre está ahí presente En esos tours que presentan por Caracol y RCN Bueno este Daniela profundizanos más de tu tema Bueno yo les voy a hablar más conocido como la sonrisa del fútbol Nació en Porto Alegre Brasil el 21 de marzo de 1980 Conocido deportivamente como Ronaldinho Es un exjugador de fútbol brasileño nacionalizado español Actualmente tiene 39 años Es mundialmente reconocido como uno de los talentos más grandes De la historia de dicho deporte Vemos que Ronaldinho es un jugador Era pues un jugador muy destacado Vemos que él tenía unas jugadas increíbles Y que él improvisaba sus jugadas O sea que era como lo que le nacía al momento que él estaba jugando Y veamos que él siempre que salía a jugar tenía una sonrisa Por eso es que le dicen la sonrisa del fútbol ¿Qué opinas Mayra? Bueno la verdad es que como tú dijiste Ha sido un jugador que se ha destacado mucho en el campo de fútbol Y es muy bueno que lo hayan reconocido como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol Ya que eso se lo ha ganado él mismo Y se ha mostrado un buen desempeño en la cancha él mismo Porque se ha hecho su carrera con disciplina, con esfuerzo Y eso se lo ha ganado por las ganas de él practicar ese deporte Y la pasión que tiene por el fútbol Así como saben este Ronaldinho es una leyenda del fútbol Como además hay otros jugadores que han sido leyendas Antiguos como Maradona ¿El Rey Pelé? Sí, Rey Pelé que es uno de los mejores jugadores también hay De diferentes lugares de los países Se reconoce más que todo por sus selecciones y por los torneos que gana Bueno Daniela Bueno, su representante fue su hermano Roberto de Asís Moreira Dice, debutó como futbolista profesional en el club gremio de Porto Alegre Pero desarrolló gran parte de su carrera futbolística en Europa Donde jugó en el Paris Saint Germain, en el FC Barcelona y en el Milan Se dio a conocer principalmente en el club español En el equipo en el que permaneció por cinco temporadas Y recibió el reconocimiento mundial por parte de la prensa Jugadores y varios organizadores deportivos Vemos que él se ganó muchos trofeos Como el del mejor jugador, como botines de oro, como balón de oro O sea, veamos que él era como una potencia Y él era un excelente jugador Y también cabe recalcar que Aunque siempre jugaba con una cerrisa en la cara Lo hacía bien, cierto Y era uno de los futbolistas más destacados Y mira, destaca por su gran técnica y habilidad y calidad A la hora de controlar el balón Por la precisión de sus pases y tiros libres Así como también por sus regatas Era conocido por improvisar jugadas Entre ellas la elástica, la vaselina o sombrero El autopase, la bicicleta, la cola de vaca y entre otras Veamos que él hacía muchas jugadas Y eran improvisadas Era lo que le salía en el momento Por eso fue que esas jugadas ahora actualmente están muy pegadas Y todo el mundo quiere hacerle que la elástica Y esas cosas Veamos que él fue el primero que las hizo Digamos que él es como el autor de esas jugadas No, sí, además en Brasil es donde se crea Se crea las mejores jugadas del mundo Por eso se le denomina el yoga bonito en Brasil Sí, y algo muy bueno que tú dijiste Daniela Es que siempre jugaba con una sonrisa Y eso lo identifica mucho a él Ya que uno cuando hace cosas Que con buena gana, con una buena actitud Siempre le van a salir bien Y yo digo que por eso Es que él siempre mostraba un buen desempeño en la cancha Y siempre mostraba lo mejor de él Ahí cuando estaba jugando partidos Y de pronto también le pedía la ayuda a Dios Para que le diera sabiduría Y le diera el desempeño que él mostraba en la cancha Sí, cabe recalcar que como dijo Daniela Que Ronaldinho siempre hacía las cosas al instante Y más que todo el fútbol también es de pensar rápido Y de hacer las cosas al momento Porque en el fútbol no hay nada predecible Y eso es lo que le vamos a hablar Bueno, la FIFA lo destacó como mejor jugador del mundo Después de recibir el premio a mejor jugador mundial de la FIFA También se le reconoció con el premio Rey de Europa Tres veces consecutivas en el 2004, 2005 y 2006 Mientras jugaba para el FC Barcelona Así como también en 2013 Se le declaró Rey de América Jugando para el Atlético Mineiro Vieron que, como les venía diciendo Él siempre lo reconocía por alguna cosa Sí, lo reconocieron por el Rey de Europa Por el Rey de América Veamos que eso, Rey quiere decir que O sea, que era súper bueno en lo que hacía O sea, por Rey de Europa O sea, ya ahí sabemos que era Que él hacía Como los partidos O sus jugadas O sea, súper bien Y se destacaba mucho Por eso fue que lo Como que lo nombraron El Rey de Europa Y el Rey de América Sí Ronaldinho además Como tú dijiste Que jugó en Barcelona Y ahí fue donde Fue donde pasó su mayor parte de su carrera Y él fue quien Como dicen que vendó Los primeros pasos a Messi Que ahora Messi es uno de los mejores jugadores del mundo Acompañado con Cristiano y Mbappé Sí, claro que sí Vemos que Todos estos jugadores Siempre Como que tienen algo único ellos mismos Entonces Ronaldinho Ha marcado una gran historia Ha marcado una gran huella En la historia del fútbol Sí, mire Y Ronaldinho Disculpa Y Ronaldinho está incluido En la lista De la FIFA De los 100 Que incluyen A los 125 Mejores jugadores De todos los tiempos Veamos que él está En el 100 O sea Es el número 100 De la lista De los 125 jugadores Más buenos del mundo O sea Veamos Que él era una potencia Como le venía diciendo Y lo Lo que no me gustó Bueno De pronto Pues sí Ya Lo único fue que Él jugó Solo 20 años Solo 20 años Fue lo que Lo que hizo en su carrera Y ganó muchos premios Y balones de oro Y zapatillas de oro Y de todo O sea Digamos que él En esos 20 años Lo supo aprovechar Y supo dejar Como una huella Y ahora ya es Una de las leyendas Del fútbol Sí Supo dejar su huella Bueno Daniela En realidad Este Ronaldinho Fue una leyenda Del fútbol Dejó Marcada Su historia En el fútbol En los diversos equipos Que jugó Como En el Milan En el Paris Saint Germain Barcelona Todos estos equipos Y además equipos grandes Que tienen Un mejor nivel De fútbol Sí Y lo bueno Es que hoy en día Es recortado Y es Como que Imitado también Por las personas Que hoy en día Bueno Por los jóvenes Que quieren salir adelante Y entonces Sería como que Una buena imagen Un buen ejemplo Para esos jóvenes Que quieren salir Hoy en día adelante Con el fútbol Y todo eso Para que Crean en sí mismos Y no se casen Y no Nunca caigan Y siempre sigan Luchando por sus sueños Así como lo hizo Ronaldinho Sí Miren Y por último El 6 de febrero Del 2013 Completó 100 partidos Con la selección De fútbol de Brasil Con la que ganó Las tres principales Competiciones A nivel de selección La copa mundial De fútbol de 2002 La copa americana De 1999 Y la copa confederación De 2005 Ese mismo año Ronaldinho Se convirtió En el sexto Futbolista de la historia En ganar La UEFA Champions League Y la copa libertadores Tras alcanzar Este último Con el atlético Mineiro Vieron que Como les venía Diciendo Él siempre Lo conmemoraban Por algo Y vieron que se ganó La UEFA Champions League O sea Muchas competiciones O sea Importantes O sea Muchas competiciones Importantes Y se las ganó Y veamos que Él completó Los 100 partidos Con la selección De fútbol de Brasil Y era una potencia Como les venía En ese tiempo Ya que Él fue El instructor De él Para que pudiera Darse desempeño En la cancha También También hay que Pensar en Que él lo hacía bien Y la disciplina Porque si Los futbolistas No tienen disciplina O sea Aunque pueden ser El mejor futbolista Del mundo Pero si no tiene disciplina O sea Es como si no fuera nada Porque tiene Que ser Un excelente Tiene que tener Mucha disciplina Y un excelente Jugador Porque tampoco es que O sea Va a tener disciplina Y es muy malo Porque también Tiene que ser Excelente jugador Y tener Muy buena disciplina Sí Bueno Ahora le Estaremos hablando Del tema de Mayra Que es de El clásico De Junior con Nacional Vamos a un pequeño Corte Y a regresar ¡Gracias! 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 She's still there With her old Fashion dress Calling me, then she starts to cry Oh, I should start to realize That I stood above her lies No, she won't let go Yes, she won't let him go Don't you know what you want? No, she won't let it go Yes, she won't let me go Well, she found what you want to say Under the skyline Bueno, y seguimos aquí hablando de los temas Como les dije, les iba a hablar del clásico que se va a jugar de Junior y Nacional Mayra que nos tiene este tema más claro Sí, claro que sí Bueno, yo hoy les voy a hablar sobre Primero que todo sobre Nacional Que recuperó dos jugadores claves para el partido que tiene contra Junior Luego de lograr una sufrida clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Águila Atlético Nacional, última detalle para empezar su desempeño en la etapa semifinal del torneo Y poder acceder a la gran final del certamen La ilusión creció en la escuadra verdolaga tras haber superado diferentes adversidades en la ronda regular de todos contra todos Sí, Mayra, como podemos ver, Junior y Nacional siempre es un clásico que todos ven Y siempre aquí, por lo menos aquí en Monteriana También se ven esos partidos mucho porque es un clásico muy impactante Además Junior y Nacional son uno de los mejores equipos colombianos que hay Sí, las lesiones han marcado el trascegar del cuadro paisa En el torneo colombiano afectando en la planeación de Paulo Autuori Y posteriormente en varios resultados negativos Incluso para los cuadrangulares ha perdido a Gerson Candelo Que sufrió una fuerte molestia muscular luego del compromiso ante Santa Fe en la última jornada No obstante, este jueves hubo buenas noticias para Atlético Nacional en materia médica Por cuenta de dos jugadores que ya fueron habilitados para la competencia Y serán tenidos en cuenta por Paulo Autuori De cara al compromiso contra Junior de Barranquilla Se trata de Alexis Enrique, que es el capitán del equipo Y Jason Steven Lucumí Futbolista que sufrieron intensas molestias musculares en el partido Que el cuadro verdolaga fue golpeado 4-0 por Envigado Bueno, Mayra, como saben, en la liga colombiana ya están conformados los grupos Y Junior Nacional se va a dar el partido Va a comenzar en Barranquilla de local Junior Y luego se jugará allá en Medellín, en el Atanasio Girardot Bueno, yo les quería también recalcar el pedacito en que dice Mayra Que sus jugadores se recuperaron O sea, es como muy bueno para ese equipo Que sus jugadores claves se hayan recuperado Ahora que se van a enfrentar a este partido tan importante O sea, es como, wow, o sea, como que tan de buenas ellos Que sus jugadores se recuperaron Justo en el momento en el que ellos iban a dar el partido Como más importante de la fecha Y además también vemos que se recuperó el capitán del equipo Que es un jugador muy importante Un jugador clave en la cancha Sí Bueno, así mismo, en lo que corresponde a las novedades médicas de Nacional Sebastián Gómez y Brian Rovira Ya entrenan en la sede del club Pero por el momento hacen trabajos diferenciados Por lo que no llegarían al cotejo contra Junior Pero podría ser de la partida En el compromiso ante Deportes Tolima En la segunda jornada Bueno, vemos que Nacional Aunque en los últimos tiempos No ha dado lo mejor de él Como antes que Nacional jugaba espectacular Pero siempre se ha destacado Siempre se ha destacado en la cancha Y esta vez va a jugar contra Como Gustavo lo dijo Uno de los mejores equipos colombianos Que hay aquí contra Junior Que es un desafío inmenso Porque yo he visto jugar a Junior en la cancha Y juega Uff, juega Demasiado bien Con disciplina Y tiene Como Muchos pases Tiran Tiene como mucha agilidad en la cancha Sí, tiene mucha agilidad Mucho control Sí, y miren que Aunque Nacional ha venido de muchas derrotas De muchas caídas Como decía Mayra De que no le había ido muy bien Ya que sus jugadores claves Estaban lesionados Vemos que ahora que se recuperaron sus jugadores claves Me imagino que va a haber como un cambio En el equipo O sea, va a haber como Como un toquecito más de energía O sea, el equipo va a estar como más recargado Y vemos que va a pelear en el cuarto de final O sea, es un partido muy importante para ellos Porque si pierden Porque si pierden Quedan eliminados ¿No? Bueno, entonces O sea, es muy importante Que ganen ese partido Para que ellos puedan pasar a final Sí Y ya que sus jugadores lesionados Ya están bien Yo diría que Nacional ahora Tendría como ese toquecito Y esa moral Para que sea un buen partido Que tengan En los cuartos de final Bueno, y ahora les voy a hablar Un poquito sobre Junior En la Copa Libertadores Que también estuvo ahí Y lo eliminaron Porque Perdió La mayoría de partidos lo perdió Entonces Junior de Barranquilla Se quedó sin competencia internacional En el 2019 Luego de erigirse Como favorito Para ser el mejor representante colombiano En la Copa Libertadores De América Pese a ello Los rojos y blancos Terminaron en la última posición del grupo Con una sola victoria Cinco derrotas Y apenas un gol marcado Contra ocho recibidos Imagínense Vemos que la mayoría de partidos lo perdió No tuvo el mejor desempeño en la cancha Pero yo creo que lo dio Todo de todo en la cancha Porque ese fue el equipo Que nos ha estado representando Durante este tiempo En la Copa Libertadores En la Sudamericana Que también estuvo ahí Sí Junior este jugó La Copa Libertadores Y además Eso En la Copa Libertadores Hay muchos equipos Este De gran nivel Son los equipos Brasileros y Argentinos Que son los que más se destacan En esa En esa Copa Que se juegan Y además Este Sabemos que la Copa Libertadores Es nada más de Los equipos De los equipos De clubes Ya No son Selecciones Ni nada de eso Y la Sudamericana También la juegan Los equipos colombianos Que ascienden Pero como vemos Este Ninguno ha podido Alcanzar la final Lastimosamente Sí Y aunque el Naliga Águila Clasificó con la renta Obtenida por Luis Fernando Suárez La dirigencia Del Junior Determinó Cesarlo En un claro señalamiento A la gestión Del técnico Antioqueño El primer Ítem Es administrativo Y escapa Las responsabilidades Que tiene el entrenador Junior Ha caído En una habitual Práctica De cortar Medio camino Los procesos Y apelar siempre La cabeza De Julio Comezaña Como salvador En los tiempos De crisis Vemos que Siempre Que los ha salvado Los ha instruido Para que En los tiempos Que no les va Tan bien Demuestre Lo mejor De ellos Y no se rindan Sí Como lo acabas De decir Julio Comezaña Técnico De Junior Yo sé que va Todo Para que ganen Pero también Hay que poner De su parte Y tiene que reconocer Que No está dirigiendo También El equipo De Junior Y creo que Tienen que hacer Unos cambios Sí Así como decía Gustavo No es solo Del técnico El que tiene La culpa O el trabajo Todo También Los jugadores También tienen Que poner De su parte O sea Tienen que hacer Los ejercicios Bien Y todas esas cosas Y si sabemos Que el equipo Tiene como Un poco De dificultades Porque no le ha ido Tan bien Tampoco O sea También El técnico Tendría que hacer Como algunos cambios No sé De pronto Dejar jugadores Por fuera O no sé Poner los que están De suplente A ponerlos de titular A ver si hay como Mejorías en el equipo Sí También Santiago Escobar Alberto Gámero Jorge Luis Pinto Alexis García Técnicos exitosos En otras instituciones Han fracasado En Junior Pese a la alta Invención del equipo Y se han visto Abocados A abandonar El barco Sin completar Al menos Un semestre De proyecto También vemos Que Junior Ha cambiado Mucho de técnico Y eso también Hace Que el equipo Baje Sí Vemos que Así como Lo que le está pasando Al equipo De los jugadores Así como tú Lo estás diciendo Cambian mucho De técnico Y eso dificulta Mucho al equipo Porque puede que el equipo Se esté adaptando A un técnico Pero le quitan Ese técnico Y enseguida Vienen otros Que tienen como Otro proyecto O otra manera De practicarlos Y ya eso va Como desmejorando El equipo Recordemos que La diversidad De técnicos Siempre tienen Otro punto de vista Hacia los jugadores Y le dan Diferente entrenamiento Y así que Los jugadores Siempre tienen que Adactarse a como jueguen Y las estrategias Que quieran usar Para cuando jueguen En la cancha Por otro lado Aunque Junior Es un club Con altas inversiones En fichajes Y es gestor Permanente De golpes Mediáticos Su política De contracciones Se dirige más A los nombres Que a la calidad De los jugadores Alberto Rodríguez Jonathan Alves Y Matías Fernández Son algunos ejemplos De ello Bueno este Como vemos Este Junior Es un equipo Que ha tenido Mucha historia Y lastimosamente No ha sido tan buena Y ahora le Quiero recordar Sobre la UEFA Champions League La Liga de Campeones Que ha estado Muy impactante Y son Dos remontadas Bueno vamos A un leve corte Y ya regresamos Un leve corte Y ya regresamos Un leve corte No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tottenham con Liverpool, si no me equivoco es el otro sábado y va a estar muy impresionante. Bueno, lastimosamente ya se nos ha acabado el tiempo, saben que les trajemos estos temas con mucho cariño para ustedes, me acompañó Daniela, Mayra, mi persona Gustavo, bueno espero que nos vean otra vez por aquí con nuestra radio Frecuencia Bismanista, la radio de todo, chao chao. ¡Gracias!